Caída libre. El apoyo al CIE a la revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, cayó más de 4 puntos porcentuales este mes, según la última encuesta de CPI. Preocupante. La embajada de Estados Unidos alertó a turistas por posibles secuestros en el Cusco, pero presidente regional de la Ciudad Imperial señaló que los turistas tienen seguridad garantizada. Se salva. Megacomisión no pedirá que se levante el secreto bancario de Alan García, en tanto, el presidente de este grupo de trabajo denunció que García dictó conferencias para empresas contratistas del Estado. Lo justo. Ociptel multó a Claro, Telefónica y Nextel por vender chips sin exigir DNI. Un billón de pie. La campaña que busca ponerle fin al maltrato contra la mujer comenzó este 14 de febrero con gran acogida en todo el mundo. Alarmante. Carnaval de Río en Brasil dejó 770 toneladas de basura. Resaltan su trayectoria. Exsecretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton recibió el máximo honor civil del Pentágono.